¿Qué hago? ¿Lo acuesto? ¡Oh! ¡Ay, Dios! Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal. El día de hoy le vamos a dar otra vez al bebé de amarillo. Ya vi que les gustó bastante y justamente habíamos desbloqueado este escape la vez pasada. No me quise spoiler demasiado en los comentarios, pero me dijeron que creo que son dos finales más, nada más. Así es que bueno, pues vamos a darle a este. Aquí dice, sigue al conejo blanco y escapa del bebé. Entonces, en teoría... ¡Ay, Dios mío! En teoría es lo mismo, es decir, es la misma historia y todo. Nada más, empezando desde la noche 1, nada más que tenemos que hacer cosas diferentes y van a pasar cosas diferentes. Como por ejemplo esto, que tenemos que seguir al conejo blanco, es lo que entiendo. Tenemos aquí a nuestro buen Prisiliano. No, ¿qué tal Prisil? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No se crean, sí me daba un poquito de miedo. A ver, hay que seguir al conejo blanco. Y supongo que es por aquí. ¡Nos vemos Prisil! Te iba a cuidar hoy, pero pues me llama más la atención el conejo, la verdad. La vez pasada, esto estaba bloqueado. No sé si se acuerdan. Estaba bloqueado. Yo presioné bastantes veces el botón. Y estaba bloqueado, ok. Elevator Systems. El conejo es la marca del... ¡Ah, la máquina! ¿Por qué está el...? Este es el logotipo del bebé, ¿no? Digo, o sea, del juego. Es la señal del chamuco. Pulsa para bajar. ¿Cuántos pisos tiene esta maringola? Nos va a llevar a otra. ¡Oh, muy bien! La locura de Pikman. Corre a la salida. La pequeña liebre saltó. ¡Ah! ¿Se acuerdan que habíamos visto el cuento este del príncipe y la liebre? Supongo que tiene que ver con eso, ¿no? En este caso yo creo que aquí soy la liebre. Vale. Me está gustando esto. Pensé que era la misma historia, nada más que teníamos que hacer cosas diferentes. Pero no, es otra vaina. ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! Ya valí que sí yo. Aquí, hasta aquí llegó el dacito. ¡Ay, Dios mío! Ah, pues sí llegamos. Busca otro ascensor. Lo desconchiflé. Tenemos que seguir al conejo y dice que por acá es la flechita. Y aquí van a empezar a pasar cosas raras, ¿no? Oye, todo el mundo deja su basura aquí afuera en el pasillo. ¿Cómo va a de oler esta vaina? Pikman. Oye, algo de esto había visto hace ratito, ¿no? Vimos ese nombre. Pikman. Ok. Con razón, vimos el nombre hace rato. Ok. Coge al bebé. Vale, bebé. A ver, ven, chiquitín. Se me va a estar escapando, ¿eh? Oye, todo el mundo ve las mismas cosas en la tele, ¿verdad? ¡Qué miedo con su cara! Bebé. ¿Aún se fue? Vale, bebé. Aquí está, aquí está, aquí está. Bebé. Fallo. Ni eso puedo hacer bien. Ni es mi trabajo. Investigar apartamento. Pues, ¿qué investigo acá? A ver, bebé. Ven acá. Coger música de piano. Disco. Aquí había una de estas que ya ni me acuerdo. Poner disco. ¿Tocar? No sé qué tengo que investigar aquí en este apartamento. ¿Por qué todo el mundo tiene tanta basura y no hay nadie? ¡Ven aquí! Hijo del demonio. Bueno, literal, eres... Ven acá. Galimatías musical. ¿Galimatías son garabatos o qué? ¿Lo tengo que poner acá? No es música de piano. Y luego acá. Música de piano. Esto sí es música de... Son tres partituras. Le tenemos que tocar el piano al bebé. Qué bueno que soy músico. Vaya, hasta que me sirve de algo ser músico. A ver, aquí había otro. ¿Será que esto tenga? Sí, ¿no? Esa es la cabeza del nene. Esa es la cabeza de Prisciliano. Y ese es el símbolo. Y aquí está la partitura. Se los leería, chicos, pero no lo entenderían. De hecho, ni alcanzo a ver bien qué dice. ¿Cinco cuartos? ¿Qué se hizo? Me falta un pedazo de partitura. Ah, mira. El departamento está todo hecho un chilaquil, pero el baño... Oh, lo limpio y todo, ¿eh? ¿Dónde la habrá dejado? Aquí está. Perfecto. Ok, la dejamos ahí. Y ahora sí. A ver, prepárate para el concierto de tu vida. Oh, hasta me siento y todo. Oh, la máquina. Bebé, tranquilízate. Se va a dormir. Sí, yo ya me estoy durmiendo. ¿Por qué? ¡No! Toca el piano. De hecho, es un interruptor. ¡Ah! Apareció esta vaina. A ver. ¿Qué? ¡Caray! ¡Ah! Lo que hicimos fue levantar la tapa del piano que por alguna extraña razón no tiene nada. Entonces, eléctrico. ¿Qué? Y aquí estaba el este botón. Pasillos largos. No. No, Dacito no es bueno con eso. Algo va a pasar aquí. ¿Qué onda con la gente de este edificio? ¿Por qué les encanta esta cosa? ¿Qué? Un disco. La nana del rey. ¿No es lana del rey? Escucha el disco de Pigman. Vale. Hay que ir a ponerlo allá afuera, ¿no? ¡Ay! ¡Hijos del mal! Dejen de asustar a Dacito, por favor. Qué noven que tiene las ñañaras a tope. A ver, cambiar disco. Deja esto por acá. Y ahora sí. Oh, este sí le gusta. Mira. ¡A la tremenda papada que te cargas, eh, nene! Hay que bajarle tantito a la papilla. A ver, coger llave. Oh, y se enojó. No me importa. Nos vemos. Abre la puerta, vale. Era para esto, ¿no? Nos vemos, nene. Llama al ascensor. Mejor uno que funcione. Pues, ¿cómo voy a saber si funciona o no? Claro. Obviamente no iba a funcionar. Maldición, un apagón. Qué raro. ¿Será que el bebé esté atrás de todo esto? Yo creo que sí, ¿no? Ahora tenemos que ir a algún lugar por acá. Pronto llega el rey. Pues, espero que se tarde tantito. Porque yo ando aquí medio perdido. Abrir. Ok. Y aquí otra vez el símbolo este. Coger fusible. Hay que cambiar una caja, supongo. Estado del ascensor. Oh, la máquina. ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí arriba? Me va a brincar, ok. Ok. Ok, estoy en el ascensor sin energía. Dos fusibles. Tengo uno. Abrir. Insertar fusible. Perfecto. Y ahora. Aquí también falta. Debería estar por acá. Vale. Listo. ¿Y ahora? No quiero ser mala onda, pero cómo molestas, eh. Bueno, lo bueno es que tenemos una caja llena de estas cosas. A ver. Ahora se lleva el otro. ¡Dámelo! A ver. ¿Dónde lo metemos? Abrir. No, no tengo la combinación. Ok. Hay que investigar por acá. Evita que el bebé robe fusibles. Pues, ¿le amarro las manos o qué? ¿Se las pego con pegamento o algo así? A ver, ven, bebé. Te vamos a meter aquí. Ahí. ¿Vale? Agarramos un fusible. Cerramos acá. No cae muy bien, pero bueno, es lo que hay. A ver, acá. No funciona. El bebé se puede teletransportar. Ok. Algo tal vez tiene que ver con esto, ¿no? La combinación. Tengo que hacer algo con la combinación. Aquí hay un 43. Pero necesito cuatro números. ¿Qué otro número? Debe de haber algo por ahí que no estoy viendo. Aquí hay algo más. 17. 43, 17, ¿no? 43, 17. A ver. Perfecto. Oh, muy bien. Una flecha que indica que aquí se tiran bebés. A ver, bebé. No lo digo yo. Lo dice la ciencia. De nada. Ala. Se ve que se estaba divirtiendo, ¿eh? No es maltrato infantil. Con suerte, ahora funcionará. Vale. Esto está... Dime que era una ilusión. Dime que ya no está. Ay, santa virgen de la vacarina. Dice, no me dejes. No hay escape. ¿Qué hora? Ay. Vale. Era una ilusión. Y estos tentáculos del chamuco también son una ilusión, ¿verdad? A ver, bebé. Yo sé que es duro decir adiós, pero es que el conejo, hijo. Se va a enojar. Va a ser puchero a la máquina. Ay, hijo. ¿Por qué no eres un bebé normal y te pones en el suelo? Vale. Lo lamentarás, dice. Lamentaré quedarme aquí. Ay, no. Ahí viene. Ahí viene. No. No. Oh. Sobrevive. Ay, Dios mío. Corre, corre, corre. Corre, le asito. Corre, corre, corre. Corre. No, no, no. No, no, no. Llave. Llave, llave. Vale, vale. Adiós, adiós. Con permiso. No escape. No puede correr más. No eres una niñera, de verdad. Dos llaves, ok. Verde y amarilla. Verde y amarilla. 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 No. Esta amarilla. Mala máquina. Dios, mi vida. Verde, 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 verde. ¡Aaah! Abre, abre, abre. No, 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 no. ¡No me da la vida! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los esor, los esor, los esor, los esor! ¡Piquele, piquele, piquele, piquele! ¡Oh! Ok, tranquilo, dacito. Ya pasó. Eso estuvo demasiado intenso. Muchísimo más intenso que la primera vez. No me dejes solo. Solo quédate aquí, quédate para siempre, dice. Vaya, que si me lo dices así, sí me quedo, ¿eh? Vale, otra vez en el ascensor. ¡Ay, no! ¡Pero qué bromas sonistas! ¡Oh! Yo pensé que ya habíamos... Este es otro lugar. Así no era la casa, ¿no? Madre santa, a ver. Caja de juguetes. ¿Qué es esto? ¿Doctor? ¿Qué es esto de doctor? ¿Qué clase de doctor es este? A ver, neneten. Tienen una llave. Yo no me puedo ir de aquí, ¿verdad? ¿No había un lugar con una llave? Una llave amarilla. ¿Puedo agarrar dos llaves? No las puedo agarrar, pero puedo hacer esto, mira. Había un lugar con una llave nada más que no me acuerdo. ¿Cuál era? Si la rosa o la amarilla, o tal vez ninguna de las dos. Rosa, 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 rosa. Pero no era la llave que yo pensaba, ¿eh? Es que yo recuerdo que había un lugar en el apartamento donde había una llave. ¿Yo me traje al doctor? ¿No me traje al doctor? ¿Yo, sí? Esto se está poniendo turbio. Sacamos a todos los trenecitos del... ¿Qué está pasando con el doctor? Me lo tengo... Alimentar bebé, fallo. Este... Yo solamente quería investigar. ¿Qué hace de nuevo el bebé aquí? Acostar bebé, está cansado. Este bebé... ¿Me lo llevo? Vale. ¿A dónde será que te acuesto? Hola, máquina azúcar. ¿Por acá será? ¿O me lo llevo? Y ya que estemos... Cerca de la salida, lo tiramos. No, espérate. Es todo un truco del bebé para engañarme. Es todo un truco del bebé. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Aquí dice que te tengo que acostar, así es que... Hecho. Un gato. Blanco y negro. Run. Ah, no. Eso es lo que dijo el gato. Lo dejamos en su cuarto, ¿no? Tengo que investigar por acá, tal vez. Hola, soy otra vez. ¿No te has dormido? Ya es tarde, a la máquina. Ya es tarde, ¿para qué andes despierto, hijo? No me digas esto. No. Es un loop. Me acabo de meter en un loop, ¿verdad? Sí. Me va a torturar por la eternidad, ¿ok? Este de... Con permisito. Su cara. ¿Qué le pasa? Oye, ¿te tomaste tú solo el biberón? ¿Por qué esos pedos explosivos? Yo no los conozco, ¿eh? Creo que voy a estar persiguiendo. Bueno, como se ve que te la estás pasando súper bien. Y yo creo que te vamos a dejar por acá. Vamos a dejarte por acá. Y me voy a seguir por aquí. A ver qué pasa. Pasa lo mismo, Dios mío. Acostar bebé, fallo. Ok, creo que voy entendiendo. Creo que lo que tenemos que hacer es fallar todas las tareas que nos pongan. Muy bien. Ver tele, siente sueño. No, no. No quiero ver tele, gracias. Ah, ya, ya, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Ok. Si veo la tele, me da sueño. Como en la vida real. Madre santa. ¿Cuántas? Ah, la máquina. No, no, no. ¿Qué hace el bebé en la tele? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Madre santísima. ¿Cuánta televisión? ¿Qué es esto, México? Ay, por favor, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Vale, vale, Dacito, con permiso. Es el mismo pasillo. Ah, el bebé ni en la tele se ve bien. No, 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 no. No lo veas, no lo veas. No lo veas. No lo veas. Ah, sus ojos. Es lo mismo. Ok. Pero creo que, creo que vamos a hacer sin fallo. Ok. Hay que seguir haciendo esto. Hay que seguir haciendo esto. ¿Qué va a pasar? Ahora sí me va a perseguir. Acostar bebé de nuevo está agotado. Yo no lo veo agotado. Yo lo veo bastante enojado. ¿Qué son esos pucheros, bebé? Mira nada más tu carita. ¡Hala! Ok. Hay que pasar todo este pasillo. Está demasiado oscuro hasta allá al final. Aquí me van a espantar. Pasillo largo significa Dacito espantado. Eso lo he aprendido a lo largo de mi vida. Ahora no se aten las puertas que no ven que se las van a cobrar. Con calma. Pasito, 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 pasito. No sabes qué. Pasito, pasito no sirve. Creo que nos vamos. Es que no puedo correr. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido. Es lo más rápido que puedo. Hacia el símbolo raro ese. Ok. Pasamos. No pasa nada. Ahora, 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 ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está lleno de... ¿Qué son estas cosas raras? Uy, uy, uy. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y tú por qué susurras? ¿Qué estás rezando? ¿Qué? ¿El que debes rezar? ¿Yo soy yo? Ay, Diosito. No. Tengo que ir para allá, ¿verdad? Pues al mal tiempo darle prisa. Este, hola. Señora. ¿O qué es usted? Señora, le están flotando sus patas. Miren nada más. Ay, Dios mío. Ay. ¿Es el bebé? ¿El bebé se transforma en eso? Acostar bebé de nuevo. Está agotado, ¿no? No, no, no. Este. ¿Estás bien? Sí, ¿ah? No lo tenemos que acostar, ¿verdad? El conejo. Me tengo que tirar. Me tengo que tirar. No puedo. Lo tengo que acostar ahora, ¿sí? A ver, vamos a llevarle al bebé. No me veas con esos ojos, nene. ¿Qué hago? ¿Lo acuesto? ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! Cabeza baja, cuernos curvos y orgullosos. Un llanto lastimero, estridente y ruidoso. Cargando ciegamente hacia la nublada carcosa. ¿Aquí? ¡Pues no era eso! A ver, bebé. Si te acuesto en la cuna, me asustas. Si te llevo conmigo... Lo tengo que tirar. No voy a disfrutar mucho esto. Bueno, tal vez sí un poquito. Pero bueno, ni modo. A ver, bebé. Nos vemos. No me dejes solo. ¡Era eso! Sigo caminando, ¿eh? No sé qué hay que hacer. Supongo que sí hay que hacer esto. Madre santa. Pues, ¿de qué tamaño es este edificio? Vulnerable. ¿El doctor? Abrimos. ¿Por qué me pone eso de vulnerable? ¿Solo asustado vulnerable? La salida está. Creo que ahí está la salida, vale. ¿Qué? ¡Oh! ¡Dios no! ¡Por acá, por acá! Madre santa. Ok, derecha, izquierda. ¡Derecha, derecha! Vale, vale, vale. Abrimos. Por acá, por acá. Por la salida, ¿no? Por la salida. Ya no se puede por la salida. ¡No se puede por la salida! ¡Por acá! ¡No! Ahora, aquí aparece. Y luego, luego es a la izquierda. ¡Vámonos! Vale, Dacito. Derecha, ¿no? Derecha. Perfecto. Sí te acuerdas. Ok, y aquí... A este lado nos agachamos. ¡Dios mío! ¡No te voltees! ¿Qué es esto? ¡No te vayas! Este... ¡No te me aparezcas así! Ok, corre, 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 corre. Por la derecha, por la derecha. Vale. ¿Qué es esto? ¡Cobarde! Así como no. Ok, no escape. No, no, no. Conejo, conejo. El conejo. Abrimos. Pero es que ni me dan chance de correr. Vale, aquí rápido. Rápido, rápido. Lo más rápido que puedas. Ni lo pienses, Dacito. Ni lo pienses. Ve corriendo aquí a la derecha. Rápido, rápido. No te detengas. No te detengas. Abre, abre, abre. Muy bien. Ok. ¡Ay, madre santísima! ¿Qué tengo que hacer? Seguir, ¿verdad? No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. ¿Qué? Pasa un tren. Pasa un tren. ¿Por dónde? Por acá. Ok. Ya está la salida ahí. Se enoja el bebé. Laberinto de biberones. Uy, qué bueno que entraré para esto. Lo logré. Lo logré. Corre conejito. No estás solo. Siempre habrá más. Siempre habrá más. ¿Qué? ¿Corredera? Ya no, por favor. Pero lo... Lo logramos. Y luego dice, llega el gato negro próximamente el 2022. O sea, próximamente, próximamente. Ok, mis pedazos de cielo. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy de día de hoy. Pero necesito que ustedes me digan si hay otro final o tenemos que desbloquear tal vez todos los gatos. O qué es lo que tenemos que hacer para desbloquear el otro final. Porque me habían dicho que vea otro. Igual y no, ¿eh? Así es que ya saben, no olviden dejar su buen like. Dejar un comentario para ayudarme. Para ver qué más se puede hacer aquí. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y como siempre, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!